Adivinen que voy a pedir, en vivo y en directo. Que la vuelta del retorno. Que me saquen la vuelta. Saquen la vuelta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos en el río, como podrán ver. Mirá. Nos vinimos a Costanera Norte a disfrutar de la noche porque está muy agradable. Ayer estaba muy frío. Hoy hay 20 grados, ¿no? Y hoy, no, está más templado. Si bien estoy yo con un abrigo liviano porque soy bastante friolenta, está agradable y disfrutable esta noche. Muy bien. Y al lado del río siempre hay un buen puesto de comidas que acompaña. Y descubrimos esto, mirá. A ver, ¿qué descubrimos? Las bambalinas esto de esta noche, ¿eh? Y, Gringy, vos ayudame con el tema técnico, si podés. Bueno, eh... Dale. Si sos tan amable. Tenés que desenchufar el cable rojo. Sigo, sigo, sigo. Algunos que a esta hora por ahí comen, no sé, una hamburguesa con papas fritas. ¿Te podemos pedir que nos traigas un par de ahí? Algo, qué sé yo. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. ¿Qué hacen por acá? Cuéntenme. Mis amigos me trajeron a conocer el lugar porque... ¿Dónde sos vos? Yo soy de Catamarca, pero vivo en Santa Cruz. Ah, mirá, catamarqueña que vive en Santa Cruz. ¿Cómo es ese contraste? Porque me fui de Catamarca a buscar, no sé, algo mejor quizás. Sí. Y me pareció lo mejor que Aleta Olivia. Mirá, ¿y encontraste el amor allá? ¿Qué encontraste? ¿Algo especial? ¿Te fuiste en busca del amor, no? No, en busca de trabajo, de una mejora salarial, de crecer profesionalmente. ¿Y el clima, cómo te afectó vos, del calor al frío? Me encantó el cambio, porque me encanta el frío, y padecía muchísimo el calor. Entonces, por ahí, ahora el contraste al revés, cuando voy de vacaciones a Catamarca, es como que ya no lo aguanto el calor. Y acá en Buenos Aires, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutás? Lo que me gusta mucho es esto, que vengo y está abierto, ¿qué hora es? Son las 3 de la mañana, y está abierto algo para tomar y poder encontrarme con mis amigos, justo. Siempre hay vida, ¿viste? En Buenos Aires tiene eso. Totalmente, eso es lo fantástico, de las ciudades grandes. ¿Y qué extrañás de Catamarca? Mi familia. Tengo mi familia, mis sobrinos, hermanos. ¿Y de la provincia en sí mismo, algo que por ahí nosotros no conozcamos, por no haber estado allí? Quizás la tranquilidad, en el sentido de que también podés pasear a cualquier hora y no pasa nada. ¿La seguridad? Sí, eso, eso, la seguridad. Muy bien. ¿Se escaparon tus amigos? ¿Huyeron? Sí, fueron. O sea, vos sos la única, podríamos decir, la única caradura del grupo. Tal cual. Exactamente, exactamente. O se fueron a pescar algo, ¿no? No, creo que se escaparon. Bien, bien. ¿Tu nombre cómo es? Mercedes. Mercedes. Gracias, Mercedes. Vamos a seguir. No los voy a perseguir porque si se escaparon es porque no quieren. Gracias, Mercedes. Mercedes catamarqueño, una buena onda, terrible. Cuando le pregunté, hace un ratito, si podíamos charlar con ella, me dijo, sí, obvio. Pero más bien. Enseguida se copó. Bueno, hay un poco de viento, pero como les decía, está temblado y muchos que huyeron. Esta mesa estaba llena, se fueron todos. Acá había también más gente, se fueron. Y allá hay gente, algunos pescadores. Hay pique. Gente que viene, como dijimos antes, a tomar algo, a disfrutar. No sé si hay pique, pero la verdad que está picado el río. No quiero estar picado. Pero porque hay viento. Porque hay viento. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Están comiendo algo? Yo te veo, sí, comimos divinos. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Contame. Yo te quiero. Buenas noches. ¿Cómo va? Siempre te veo, divinos. Pero bueno, gracias. Sí, sí. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo muy bien. ¿Andan pescando ustedes? No, ¿qué pescando? Pescando la comida. ¿Qué pescando la comida? Ah, vinieron directamente a comer algo, tranqui, al río. Sí, comimos un cuadrí, con una cervecita. Ah, mira qué bien. Muy lindo. Y está, además la noche está linda, hay viento, pero está... Muy lindo, muy lindo. Muy agradable. Te felicito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hace rato que te veo. Bueno, muy amable. Qué lindo encontrarse con gente buena onda. Otro canal. Está bien. Qué lindo encontrarse con gente buena onda, entonces. Me gustas, me gustas. Un placer. ¿De dónde vienen ustedes? De acá del centro. De acá del centro. De eso que terminamos de laburar. Ah, listo, me voy a mandar chivo. ¿Vos tenés el kiosco ahí? Sí, sí, sí. Te vamos a ir a visitar. La dueña se pegó una vuelta, ahora están una vuelta. La dueña se escapó, vamos a buscarla. ¿Sabés qué es lo lindo? Que un día ustedes nos pueden dejar abiertos como hasta las 3 de la mañana y nosotros vamos al kiosco y al restaurante. Dale, dale. ¿Está buena, eh? Sí, sí, sí. ¿Dale? Sí, sí, sí. Sí, sí, nos ponemos de acuerdo. ¿Tenemos que combinar? El sábado, el medio y medio, estamos... Nosotros de domingos a jueves, después arreglamos. ¿Domingo? Ah, ¿y shows de qué? Contame vos. Hay show, ¿no es cierto? No, pero el día viernes a la noche y el sábado a la noche. Listo. Es un restaurante con show. ¿Y qué tipo de show nos podemos encontrar? Y yo estoy enfrente, ¿no es cierto? Y por ahí me agarra la loca, voy y bailo en el caño. Ah, no. Listo. Ese va a ser el show de respeto. ¿Estás en directo? ¿En directo estás? En vivo y en directo. El medio es un restaurante uruguayo que hace los chivitos uruguayos. Ah, podemos eso, ir a cocinar unos chivitos. Eso me gustaría. Bueno, un chivito uruguayo. Dí que la dueña está dando vueltas por ahí. Listo, la vamos a buscar. Gracias, ¿cómo son sus nombres? Luis. Luis y... Chicago. Bueno, ¿Chicago? De Chicago. Ah, a muerte. Vos sos de Chicago y yo de Tigre, sonamos. ¿Qué hacemos? Todo bien, ahora está todo bien. En otra época estaba complicado. Bueno, gracias, ¿eh? En este canal, en serio. Muchas gracias. Yo te seguía hace rato. Vamos. No digas, no digas. No digo, pero yo te seguía en otro canal. Gracias, ya sé. Pero buenísimo. Gracias. Te felicito que sigas. Sos un genio, gracias por todo. Que sigas muy bien, ¿eh? Gracias. Esto fue sorpresa, ¿eh? No, no, no sabíamos. ¿Estás segura que no? Fue así, imprevisto. No sé. No, en serio. Bueno, inséguense lo que quieran. Me dicen que no saben. No, es un chiste. No molestamos. La verdad que no. Le preguntamos, nadie quería hablar. Hace un ratito llegamos y nadie quería hablar. Nadie quería hablar, nadie quería hablar. Es sufrida la vida de la calle a esta hora, te digo. Pobre Charlo. Charlo, que le mando un beso grande a Charlo. Ayer me olvidé. Cuidado el banco. ¿Saben qué? Le quiero mandar un abrazo enorme porque fue... Me mandó un mensaje después de todo lo que nos pasó con el equipo de Redespiertos. Y la verdad que lo súper agradezco porque él está de vacaciones y me mandó un mensaje especialmente. Así que muy buen compañero Charlo. No me canso de decirlo porque lo conozco hace mucho y es muy buena persona. Muy buen compañero. Así que gracias. Le mando un abrazo. Y ahora entiendo por qué le cuesta tanto a veces a la noche remarla y todo eso. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿El que brindo? A ver. ¿Le puedo hacer una preguntita? A ver, contame. No, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás tranquilo? Re tranquilo. ¿Estás pescando? No, estamos tomando algo tranquilo con los amigos. Ah, listo. Bueno, bien. ¿Vos qué te decís? ¿No vas con la caña a pescar? Yo te hacía ya con la caña. No, no me quiero traerle la caña. No. ¿De dónde son ustedes? De San Justo, ¿vos? Ay, me está llamando ahí. Ay, el muchacho me parece guarda con el muchacho. Gracias. Ojo, vos también el camarógrafo. Guarda con el muchacho. Guarda con el muchacho. Gracias. Uh, caray. Gracias. Bueno, vamos a ver qué le pasa a Luis que nos está llamando. Este es nuestro personaje de la noche. ¿Vieron que Charlo? Ese se encuentra con el personaje de la noche. Bueno, acá tenemos el nuestro. Y allá están los pescadores. Íbamos a caminar y Mariano me dijo, pero para, es como una cuadra hasta allá. Y bueno, hacemos un poco de ejercicio esta semana. Necesitamos hacer ejercicio para descargar todo. ¿Qué? Ah, creí que me... ¿Aquí es una vena? No, no, que no quieres. No la comprometas. ¿Chimena? Sí, ¿cómo vas? ¿Quién está? Está mandando muchos cariños. Está mandando muchos cariños. Los que nos están viendo por teléfono. ¿Quién te está viendo? No, un amigo, Nelson. Sí. De una esquina de... Montevideo y Perón. No, Sarmiento y Rodríguez Peña. Y ella de Montevideo y Perón. Ella de Montevideo y Perón. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Eso, le estábamos mandando un saludo en directo. Bueno, todo bien, ¿no? Dice que te... ¿Estás cocinando? ¿Estabas cocinando? ¿Quieres que le mandes un beso a Nelson? Un beso a Nelson. Nelson. Un beso muy bien. Le mandamos un beso. Esto es un descontrol a esta hora. ¿Te das cuenta? Quiero venir a que la invite vos a 9 y medio a hacer un directo. Dale, cuando quieras. Porque creo que todo bien acá. Mirá la nena despierta tan tarde, tan temprano. Es igual que la mamá. Igual. ¿Los trasnochadores todos? Todos. A todos. Dale. Bien, bueno, te vamos a ir a visitar. Cuando algún día te vamos a ir a visitar, ¿Nos cocinás unos chivitos? ¿Nos cocinás unos chivitos? ¿Ya fue, TN? Sí. ¿Cuándo? Hicieron un coso de comidas típicas del Uruguay. Y vinieron. Ah, mirá. De haber sido Eddy. Sí, porque hacen informes de Telenoche. Gracias. Ah, ¿es otro? ¿Andamos a la noche? Pará, pero de domingo ya fue. Me vuelven loca. Pero, Jimé, pregúntale el secreto del chivito. ¿Cuál es el secreto del chivito? Mirá esta comida, mirá esta comida, Jimé. A ver, mirá esta comida. Mostrame, mostrame, levantá. Yo no quiero tocar la comida de ustedes. Esto es carne. Sí, lomito. Ah, cuadril, cuadril. Ahí está. ¿Cuál es el secreto para que me vea cruzar? ¿Tu nombre cómo es? Roxana. Acá me cruzo, porque si no hacemos un... Roxana, Roxana. Los lomitos, sí. ¿Cuál es el secreto? El lomito. La materia prima. Pero es un sándwich más completo, con todo. Lechuga, tomate, jamón, queso, boda, plancha, panceta, aceituna, morrón y fritas. Y vos sos uruguayo, obvio. No. Ajá. No. Ah, si chivito... No. Acá se cayó toda la mística del local. ¿Vos sos uruguayo? No, yo soy de Matadero. De Matadero, cierto, de Chicago. Y pará, ¿hay algún uruguayo o uruguayo? Sí, uno de los dueños. Ah, bueno. Uno de los dueños uruguayos, sí. Entonces ahí baja línea, escúchame, el chivito uruguayo es así. Tal cual, listo. Pero el secreto es la carne, entonces. Sí, sí, totalmente. El lomo. ¿Qué pasó, hinchado de Chicago? La cerveza la están por traer, ¿eh? No es que estamos tomando coca. No, pero vos decís que tomás gaseosa y quedás mejor. No, pero somos de Matadero y de Chicago no podemos tomar gaseosa. No podés tomar... Bueno, está bien. Ahora somos amigos contigo, está bien, es verdad. ¿Qué pasa? Ah, en la foto, bueno. Vamos a sacar... A ver, selfie. Pero después, Luis, todo en vivo quieres traer. Sí, vamos a la foto en vivo, a ver. Tenés que ir al medio y medio, ¿no es cierto? Y bueno, yo me hago un show. Cara de... De aquello del caño, famoso caño del medio y medio. Pero pará, ¿vos, Luis, estudiaste para hacer poldance o sos autodidacta? No, yo salgo corriendo y hago show, no tengo ningún problema. ¡Qué personaje! Gracias, Luis, un gusto. Ojo al celular. Ojo, gracias. Bueno, vamos a dar una vuelta y ahora volvemos. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros que andábamos un poco perdidos por la ciudad, te digo la verdad, porque teníamos un plan A que falló y después fuimos al plan B y acá estábamos, plan C, de plan en plan. Y este plan que parecía que, viste, nadie de todos, se escapaban de las cámaras. Y de golpe... Y de golpe... Hay gente que le gusta la cámara. Y de golpe hay gente que le gusta, ¿entendés? Todo. La noche, disfrutar, acostarse tarde... Hay un muy lindo reflejo en el río, ¿eh? Sí, pero creo que es de la lámpara, ¿no? No, la lunita no. No, la lunita no. Me parece que en este momento, chicos, desapareció hace unos días, no sé si la recuerdo. Claro, por eso. Pero yo hoy cuando venía para acá... Estaba picolina. Estaba picolina. Vi... O sea, luna nueva. Ahora, creo. Claro, no sé. Ustedes me dirán. El agua está un poco baja, ya que estamos, si querés, en Baja Mar, tendría que googlearlo. Oriunda de Tigre. Está bastante baja. Está bastante baja. Sí, pero acá es muy claro, es muy... No sé si ustedes suelen andar por Costanera Norte o alguna de las costaneras. No, pero no. A esta hora particularmente no. No, no, claro, sí. Yo tampoco. Tampoco. Pero hoy sí. Pero hoy sí, ¿viste? Y hay mucho viento, pero está lindo, pero está... Y la pesca no es algo que a mí me apasiona mucho, pero no vamos a decir nada, porque malamente... No, está bien. Porque a mí yo me aburro. Ah, y... Así que no voy a pescar. ¿Sabés qué? No voy a pescar. Yo te hacía pescando pacientemente, tres horas en silencio. Muy tranquilo, ¿no? No, están los pescadores ahí, pero se tapan, se tapan. ¿Cómo? Ah, listo, listo. Tenés que hablar despacito, ¿viste? Porque si no le espantas a los pescados. Sí, 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 no, no están los pescadores, pero no hay nada que molestarlos porque a ver si les ahuyentamos el pique. No, 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 es así. Entre pescadores no nos vamos a cortar la tanza, ¿no? Se esconde. Hoy estoy jugando a las escondidas con la gente que está en la costanera norte. Se me esconden atrás de los postes, ¿viste? Me parece alguien... No sé, allá hay unos chicos... Bueno, vamos a ver si encontramos a alguien que esté dispuesto. Mientras tanto, contanos la costanera. Yo los que se tapan, los que se tapan, se van tapando la cara, yo ya entiendo el gesto. ¿Le gusta la cámara? ¿Le gusta la cámara? Acá delataron a... Delataron a uno de los muchachos. ¿Están pescando? ¿Cómo va eso? Y sí, bien, acá andamos. ¿Qué salió hoy? ¿Qué pescaron? No, nada. ¿Todavía nada? No, todavía nada. ¿Hace cuánto están? La canción es que ahora tiren la caña a ver si sale algo. Y sí, estábamos preparando hoy a... ¿Recién? Sí. No, claro, tiren la línea. ¿Cómo lo cocinan después? Saludos a la gente de Bolvorina y de Villa de Mayo. Bueno, gracias. ¿Hace cuánto...? A mi señora. Dale. ¿Hace cuánto que están acá? Eh, hará tres horas. Y ya tiraron un par de líneas, entonces. Eh, sí, sí. Sacamos hoy... Acá... No, miento. Él no. Lito sacó un bagrecito. Ah, bueno. Y saludo a la gente de... ¿Cómo es? De ahí, de Derqui. ¿De dónde estáis jugando? En el club Toro. Bien, bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Eh, Carlos, pero me dicen gato. Suerte, gracias. ¿En qué club jugás, entonces? Eh, asociación comunitaria Antonio Toro. Bueno, muy bien. Muchas, muchas gracias, eh. Gracias, suerte. Bien, le puso onda. Era verdad que le gustaba. Los chicos lo delataron. Dijo, a él le gusta la cámara. A él le gusta, a él le gusta. Está muy bien. Bien, bien, estuviste bien. Bueno, gracias a los chicos con muy buena onda que, viste, sale mucho bagre acá en esta zona. Claro, mirá, bueno. No sé si te acordás que Carlos estuvo hace un tiempo y los pescadores, no acá en este lugar, sino que estuvo más allá. Donde están las estatuas. Sí, en Costanera Norte y le contaban de dónde está... Ah, no, no. Creo que la vez que estaba con los pescadores estaba enfrente de Aeroparque. Más para allá, ¿o no? O donde estaban las estatuas. No. Sí, creo que sí. Eso es Costanera Sur. Sí, Costanera. Claro, ahí está. Sí, era Costanera Sur. No, eso estaba enfrente de Tierra Santa. Justo enfrente. Así que, bueno, acá hay más... Acá parece que hay más pique. Mirá. En esta zona. En un ratito, si quieren volver, ahora sí hace frío. Bueno, resguardate, abrigate. Y en un ratito volvemos, Jimé, con vos. Dale, perfecto. Hasta luego. Chao, Jimé. Bueno, pues Jimé. Bueno, algo de gente todavía hay. Hay gente que pasa la madrugada ahí pescando, comiendo... Muchos terminan de trabajar, como los muchachos, y aprovechan, van ahí, comen un zambuche. ¿Un zambuche? ¿Un zanguche? Y la pasan bien, aprovechan. Porque para algunos, el tiempo por ahí, uno termina a las 6 de la tarde y dice, bueno, listo, aprovecha eso. El que termina a las 3 de la mañana, aprovecha lo que le queda. El que termina a las 5, aprovecha lo que le queda y así. Y el que termina a la hora que sea. Y el que va el Colón a ver a Catanio, ¿qué hace? A Catanio, mira, y lo han disfrutado en un modo distinto. Esto es lo que pasaba en el Teatro Colón, con una propuesta totalmente distinta, con algo que jamás nos hubiésemos imaginado. Tiempo atrás. Hernán Catanio se presentó en el Colón. Tuvo invitados y todo, mirá. Tuvo Richard Coleman también con él. La llero esto, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!